Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y bienvenidas a un nuevo video. Paola del canal Kawaii Doll, ella hace pues ya bastantes semanitas atrás hizo una colaboración con una marca de maquillaje, de color y de hecho sacó una paleta y pues ella está pues bastante, bastante triste, bastante desconcertada, ya que pues bueno no ha recibido el apoyo suficiente, de hecho ustedes si se van a buscar en el buscador de YouTube, buscan reseñas acerca de esta paleta de su colaboración, la verdad es que son muy, muy poquitos los videos que hay sobre esta colaboración y pues ella se siente muy triste porque pues ella cuando le mandan los productos de otras chicas que hacen colaboraciones o que lanzan sus productos de maquillaje, ella los reseña, hace video y todo y ella no ha recibido realmente un apoyo de chicas youtubers grandes, hay videos y reseñas de chicas con canales más pequeños, algunos medianos pero de chicas grandes reconocidas, realmente no se ha visto nada de esto y creo que si es muy desafortunado ya que ella es una chica pues bastante, bastante talentosa, no es de las chicas que les guste andar en drama ni nada de eso y bueno su canal es bastante grande, ya tiene más de 1.89 millones, entonces es un canal bastante, bastante grande como para que no tenga el alcance que debería de tener, yo pensaría que estuviéramos viendo muchísimas reseñas, muchísima información acerca de esta colaboración pero pues realmente no ha pasado así, así que creo que se debería más de apoyar entre chicas latinas, pero bueno pues aquí está la información, ustedes que piensan acerca de esto los invito a que se suscriban a este canal, también que pasen aquí abajo en los comentarios y me digan que piensan acerca de este tema o ustedes que estarían haciendo, la verdad es que se me hace muy muy feo porque habemos chicas que no estamos dentro de sus listas verdad, para que nos mandaran sus productos y que a las chicas que realmente se les están mandando pues no no valoren, no valoren el hecho de que se les está mandando un producto gratis y no para que hablen precisamente bien, pero pues sí para que hagan la reseña, sí para que le den como más apertura a estos productos pero bueno, en fin, ustedes que piensan déjenmelo aquí abajo en los comentarios, los invito a que se suscriban, a que me sigan por mis redes sociales los links van a estar aquí abajo en la cajita de información por mi parte es todo, yo me despido pero antes de irme quiero desearte un excelente día mañana, tarde o noche, depende de la hora que estés viendo este video cuídate mucho y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video adiós